Quiero mandar un saludo muy especial para mi papá de Ilusión Boricua, que nos acompaña en la gana de Ciudadesa. De alguna manera para la verdad sonrisas que nos está acompañando la chica del chelo patrón. Es un saludo para ellos. Saludos Ilusión Boricua. Para su mil pasiones bien que nos está acompañando la vaga de Ilusión Boricua. Para los perros guiados de Chihuahua. Para la muñeca Pichón del Tato Hilario. Para la famosa patrón que nos acompañan todos los perros guiados. Todos los perros guiados de Chihuahua. Un saludo para todos ellos que se vinieron pegados aquí en la traje. Vamos a empezar. Ya, gordita. Vamos a escuchar. Señoras y señores, la chiquión y la famosa más que alguien nos acompaña para saludar a la romperita dulce. Para saludar a la vivenida que nos está grabando. Así es que, hermanos, a unos saludo se cortando y nos dicen más o menos a bailar. Más o menos para gozar en esta noche. ¡Que bailamos! Señoras y señores, la verdad es salsa romántica, romanticísima. Agostino Casanera, los amigos. ¡Más o menos! ¡Vale! ¡Odyssey! ¡Odyssey! Para el mejor, en el mejor de 2013, en animaciones blancas, se soló el tío Fermín y en la Blanca! Todos los niños bajaderos. ¡No! En el medio del centro de Edouce, Emilio Porter. ¡Odyssey! Mira como dicen Doble Dioses Sus y Sara Para aquí tengo que ver Los compadres de los dos Para el pescado y el charal Desde la Cuba chiquita Hermita Zaragoza Como dicen Y Rosa Organización Cállida Chimbal Cualcán Para el pelo Chiquito Para Pancho Como dicen Para el pito de la salsa Es con Luis Para el chayón Para el carabazo Es con Ray Ahí nos vemos en el deseo de los caólicos Con el rinito A todos los cantos Y Montano Todo el venido Amor Para mi tira Lucy Tengo hermosas manos A mi sal de corazón Un poquito la bella Para el chayón Para el chayón Esta noche Ejercito Coyéndome Confía en mí Por favor Si 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 Sabes que te quiero Si Como ven Con esta mujer Como cantamos Un poquito Para la convierta Y nos ha salido la convierta Para la salida y Cristina Y los perigos Si no hay Y siempre Cada cual y poco Y siempre Un placer Dos mil Al bolillo Sonido de la chomba Paladera, sonrisas Y no siento de igual Mil felicitaciones A Ramón A Julián César y a Trabajo Niños maquineros Pequenos hombres Y las tías de tira Como dice A los casi huevos Y nos acobilla la familia Mercedes Venga el vivo Para los casi huevos Para los amigos Para los amigos Para los amigos Y la rumberita Los amigos Amy Y en cada momento De mi vida Siempre estás tú Ves a todos los amigos De la esquina Y el movimiento Para ti Y siempre Para mi gente Radio Relay Y esos 4.5 Y ese es B Y ese es B Disco Rai Producción de Salexante Macabert y Endotas WM Organización Baird Piñez Macadero Estos 20 Carrujos Una pequeña gente Hablando Pequenias hombres Para el cuero Y el purges Y los purges Ay Y un vacío Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y unos amigos Oves Para Toño González Audimix La fuerza de diva Perros mía Los vinilos Aguados Chimbalcoacá Y Chimbalcoacu No sé porque soy viajero 100% viajero Es de Chulja Te veo Chimbalcoacá Apoyando de corazón Hasta la próxima David y Candle En el programa de las reglas Y ahora salsa Y algo más WS Panchalabria Tumbero Bólicen Chorokita la Bella Quiros Caso de Negres San Juan Manichas vagaderos Felicidades Barrios Isla Cuerda WS Sara, Susy, Ale, te quiero, otra solidaria como soy, niños vareneros, pequeñas son las 10 de tiro, vamos a ver los abuso, la minina, y 6, para el pinta de la salsa, la atención es cada paso, es la raíz, hoy bienvenida, esposa prenda, unos 7 viejos, señor de los baños, para la pinta, como dice, no te atreves a imaginar, que después del rato, yo te quiero, otra solidaria, organización sin nombre, Vales, Mirapadito María, el de López Jolote, y el de López, Ivana Sosa, Esloche, Desde San Vicente, Chico, Roapan, México, la capitán del sabor, la capitán del sabor, Vales, 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 Vales. ¡Gracias!